Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Trail a mi manera. Estamos en Menehuza, en el pueblo vecino, que hoy vamos a hacer un cross de 13 kilómetros con unos... No, perdón. 14 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo. No sé cómo va a salir hoy. Creo que no estoy lo suficientemente ligera como para esta prueba, pero bueno, teníamos la inscripción y hay que estar para las buenas y para las notas buenas. Así que vamos a intentar darlo todo, como siempre. Hará falta que el cuerpo y mis piernas me respondan. Sabéis que vengo de mi super reto de 5000 de desnivel positivo. Y claro, no sé cómo me van a responder mis faticas. Así que chicos, nos vamos a recoger el dorsal. Nos vemos ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí estamos en Menehuza, metidos en todo el ambiente. Ahora mismo comenzará la prueba de Sender. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, Marito. 1, 4, 3, 2, 1. Gracias. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aleza, a la Reza! ¡Morre, a la Marquín! ¡Aleza, a la Reza! ¡Morre, a la Reza! ¡Morre, a la Reza! Feliz Camureros Campeones 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 ¡Ah! ¡Esta es la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video! Pero da igual, ¿sí? Tengo una puta que no puedo, luego te he visto algo. Todo el camino nos queda ahí. Siempre con la cerveza. Esto está promocionando para la victoria. Vamos a ir a Shakira. ¡Bravo! 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 ¿Dos pero ¿de dónde? ¿Cómo vas a ir para varios? ¿Has más de los? Yo soy un tío masculino. Vanessa García. ¿Dónde está Vanessa? Ah, ahí está. Ahí está Vanessa. Al medio. Primera clasificada. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!